Te encontré en mi camino, me iluminaste el día, tu buscabas un sueño, y yo volví a la vida, y un camino que funciona, me abrigo más seguro. Te encontré en mi camino, me abrigo más seguro, y yo volví a la vida, 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 ¿Qué es lo que hacemos? Amas, lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Yo le trajo a ella. Ah ha, yo le trajo a ella. Scarlet, ¿Vas a una modelo famosa? ¿Estamos hermosa? ¿Estamos hermosa? ¿Estamos hermosa? ¿Estamos hermosa? ¿Estamos hermosa? ¿No? ¿No? ¿Esto te digirán? ¿Estamos hermosa como otra cosa? ¿NeentendJamesPira? Tengo un ejemplo. ¿Y me gusta Frank? Sí. ¿ibes protiman Gabriel? Sí. ¿¡Con una policía deportiva con los impuestos que me criticaron en correrse izquierda y para esta enfermedad? ¡Ah, es el que tú es el médico, es la que él conozco el médico con su médico, es el que entonces lo hicieron. ¡Nosotros lo hicieron a traer a Lujan, porque la que él ayudó a los niños, y la que le pagó mucho más. ¡Ah, porque nos hemos gastado muy bien! ¡Ah, eso es el que nos hemos gastado nada del año! El día de hoy es muy bueno que te salgas a Bonnie de este casa antes de que se quiera. Una vez que te salgas a Bonnie, tu me vas a ir ya. Sí, tú eres una mujer que hay una mujer. Sí, tu eres una mujer que te salga. Sí, eres una mujer que te salga. Sí, sí, es una mujer que salga. ¿Qué es la rueda? Un día que te salga. Un día de hoy. Un día de hoy. Tiene que salir. ¿Qué es eso, le viejo? Algo que no es importante. No, 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 no. El señor del señor. El señor del señor. El señor del señor. Yo tengo que jugar. Si, no. El señor. El señor. ¿Cómo es? Este señor. ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con mi? ¿Puedo ver esa mujer? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver algún tipo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Cambio, no? ¿No me diena? Ya yo no. ¿No me diena ella? ¿En el caso muanyi? ¿No? ¡Nos veo que te tienes una nerve. ¿Cómo borras que te podrán dire una cita con el aire? ¿No pasa tu esposo para la cara? ¡No! ¡No traje! ¡No se lo haga! ¡No por favor, traje la persona. No. ¿No lo haga? No o lo haga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!